Música Alegría, belleza, agua, frescura, movimiento. Estos son los regalos que una fuente pública con un conjunto de esculturas de la pareja de artistas franceses, Niki de Saint-Palais y Jean Tinguely, obsequian todos los días a los diversos públicos. La fuente Stravinsky, inaugurada en 1983, se encuentra en París, en una plaza peatonal entre la fachada sur del centro Georges Pompidou y la iglesia Saint-Méry. La obra del compositor ruso del siglo XX, Igor Stravinsky, fue la inspiración para las piezas, por sugerencia del músico francés Pierre Boulet. Estas esculturas son como los artistas callejeros que animan la plaza con sus juegos circenses al estilo Stravinsky. La obra del compositor ruso del siglo XX, Igor Stravinsky, fue la inspiración para las piezas, por sugerencia del músico francés Pierre Boulet. La obra del compositor ruso del siglo XX, Igor Stravinsky. La obra del compositor ruso del siglo XX, Igor Stravinsky, fue la inspiración para las piezas, por sugerencia del siglo XX.